Oye, DJ Josef, producer, DJ Blonde, haciendo música Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres más boteo, te voy a dar Así que toma, aguanta y coja, ajá, ajá Tírame la verde y no la arroja Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres más boteo, te voy a dar Así que toma, aguanta y coja, ajá, ajá Tírame la verde y no la arroja Entonces chíngale, chíngale, chíngala Entonces tíngale, 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 já Entonces tíngale, 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 já Entonces tíngale, 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 já Y ya sé que te gusta y podemos pincar Pero te cuidao que andas por un descarado Que te quiere tocar, que te quiere besar Y por el patio medianoche se te quiere entrar Ese soy yo, tranquila muchacha Ando protegido con el que no te pacha Hablando bien, tú si me cachas Bocando a Bucaracha, bailando maracha Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres, mambo, te odio y voy a dar Así que toma, aguanta y toma, ajá, ajá Tírame la verde y no la arroja Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres, mambo, te odio y voy a dar Así que toma, aguanta y toma, ajá, ajá Tírame la verde y no la arroja Entonces tíngale, 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 já 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 Se nos para los dos locos, los para los ya en la caos Mucha la crupe dejan, pero no los locaos Si quieres un poco de clase, yo en esto estoy nadado Así que no te guiguelas que tú eres templado Si pa' llegar a mi nivel, tienes que recorrer Años luz para poder tener este poder Si pa' llegar a mi nivel, tienes que recorrer Años luz para poder tener este poder, este poder, jah Y esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres, mambo, te odio y voy a dar Así que toma, aguanta y toma, ajá, ajá Tírame la verde y no la arroja Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres, mambo, te odio y voy a dar Así que toma, aguanta y toma, ajá, ajá Tírame la verde y no la arroja Oye, la verdad del caso es que esto es una chingadera Pa' que te pongas a chingar Y eso es así Oíste, entonces Chéngale, 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 chéngale Mira que tremenda viva Con su mirada cautiva Ella a mí me motiva Que la sigue, que le diga que venga con su amiga Mira que tremenda viva Con su mirada cautiva Ella a mí me motiva Que la sigue, que le diga que venga con su amiga Esto es lo que traigo, mami, toma Y si tú quieres más boteo, te voy a dar Así que toma, vente y toma Tírame la verde y no la roja Esto es lo que traigo, mami, toma Y si tú quieres más boteo, te voy a dar Así que toma, vente y toma Tírame la verde y no la roja Papá Maldrando la diferencia ante todo usted Oye, si tú te vas a hablar muy negro Nosotros te ponemos de colores Oye, oye DJ, José Producer DJ, Plum Haciendo música Yeah DJ, Plum Hey Y Y Y Y Jrí Jí Jí JINGLE JINGLE